hola bienvenidos al canal de la dama blanca hoy no es que quiera hacer fiesta de disfraces no soy bucanera no soy pirata y no tampoco me quiero peinar como podéis ver así que bueno el tema que vamos a hablar hoy iba a ser pues porque no querrías vivir en la edad media o en roma o etc pero me ha pasado una cosa que he decidido después de unos días de reflexión y depresión tengo un problema tengo dos problemas vale bueno tengo muchos problemas pues llevarlo a otro nivel a un nivel productivo al nivel que tenemos que llevar a las mujeres poderosas a la producción pues esta vez este vídeo va a empezar una nueva línea de reproducción llamada las mujeres poderosas de la historia ahí tenéis a la gata blanca haciendo su aparición destructiva voy a empezar a llamarla demonio del infierno lilith cualquier cosa porque me está sacando de quicio el cojín estaba bien ya no lo está no pienso ponerlo bien vamos a dejar que la vida fluya y fluyamos con nuestra gata mágica soy la dama blanca la gata blanca si te gusta el vídeo dale al like suscríbete y dejamos un comentario de lo que vamos a hablar hoy porque hoy es patrocinado por la parálisis de bell una parálisis que te deja la cara medio muerta pues nos va a patrocinar este vídeo el gato la prueba y bueno vamos a empezar a hablar de la famosa y enigmática princesa de éboli una mujer impresionante vamos allá 29 de julio de 1540 nace anna mendoza una mujer de gran belleza una niña súper súper bonita y de una gran familia de hecho de la unión de dos grandes familias la familia y el clan da silva con su madre catalina una mujer inteligente una mujer culta destacaba por su inteligencia su don con las artes y demás y de la familia del padre diego hurtado de mendoza la familia mendoza también súper súper mega poderosa importante uniendo así dos clanes nace una niña que será hija única y que nacerá con lo que ahora sería las características de una mujer feminista en el sentido de ni vestiditos ni cocinitas ni querer leer a la biblia sino que ya lo que quería era la esgrima pelearse a hostias hola me llamo íñigo montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir a espadazos a estocadas les gustaba mucho los deportes en esa época llamados masculinos pues como tiene que ser una niña con personalidad con fuerza vivaracha y súper genial ambos linajes unen una casta muy importante que le darán a esta chica a anna un patrimonio inmenso una herencia abismal y bueno pues por ese mismo motivo la querrán casar muy rápidamente con alguien que se ocupe del patrimonio porque ella como es mujer pues no puede el pobre inútil que no puede tanto su madre catalina como su tía por parte paterna la meten en las fiestas la meten en la parafernalia la meten en el estilo en todo y la convierten en una mujer que cuando una niña ya que cuando estás frente a ella te das cuenta de su personalidad su carácter y su intensidad una mujer de armas tomadas ole ole los caracoles su padre el duque de francavilla primer príncipe de melito y virrey de aragón era un abierto mujeriego con lo que en la madre y él tendrán peleas constante y reiteradamente afectando emocionalmente a la niña que crece en un ambiente de violencia en un ambiente de discusión hasta que el padre se eleva la flapa y decide volar con la criada vuela deja la familia y abandona a tutti frutti a todo el mundo y las deja solas en parte mira sabes que te digo tío mejor hasta luego maricarmen se va y las deja solas la niña se cría con su tía y con su madre a ratos van alternándose la crianza de la niña esta familia siempre estuvo ligada al rey carlos primero de españa quinto de alemania y sobre todo su hijo felipe segundo que en fin que ese señor un día le dieron algún vídeo suyo porque me parece un egoísta que se aprovechaba de sus mujeres que provocó la muerte de una al hacerla obligar a tener muchísimos bebés porque que en esta época la mortonad infantil era abismal y se morían 15 niños de 20 por ejemplo la cosa estaba fastidiada pues este rey obligaba a sus mujeres a darle descendencia a cuicli 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 entonces que sucede que había un momento en que las reinas no podían y una de ellas acabó incluso muriendo a causa de estos embarazos bueno anyway la cuestión es que esta princesa de éboli siempre estuvo que haces gato estuvo retratada con este parche en el lógico por varias teorías una de ellas cuenta que tuvo un accidente con la esgrima y se le rajó el ojo con lo que tuvo que ponerse el parche para siempre otra de estas dice que ensayando o jugando con un paje el paje sin querer le dio una estocada en el ojo y también se pone el parche y la teoría más plausible era que era estrábica era estrábica y tenía un problema en el ojo y para ocultarlo contaron esta historia y le pusieron el parche porque porque no hay documentos históricos que prueben médicos ni nada que prueben esta esta este accidente y bueno es una buena forma de ocultar que ya nace con un defecto y dios sabe que un defecto físico en una mujer es una cosa en imperdonable porque parece que le hemos hecho a cosas hechas para joder a la naturaleza y todo eso una mujer con un defecto más que mal no con todo lo que ya tiene de efectos este accidente figura ante las teorías que se encuentran que puede ser pero yo me quiero más a porque era estrábica y ya está otros historiadores que he estado leyendo artículos sobre esta señora de historiadores de hace por cinco o diez años incluso de hace tres dirán frases como que lo hacía por estética porque se creía más guapa o en fin callaos la puta boca porque callaos la de más guapos señores de construiros para hablar de historia por favor de construiros buen intento paposo da igual da igual la cuestión es que en todos sus retratos aparece con el parche en el ojo es precioso es maravilloso me encanta porque lo lleva con estilo y eso no le resta la elegancia y la seductora e imagen que se da de ella no siempre una mujer con carácter cuyo parche aún le da pues como más vida no más más intensidad me alegro mucho y la cogeré como ejemplo este mes que me hace falta son una mujer muy activa muy inteligente no le gustaban las letras no le gustaba estudiar no le gustaba leer no le gustaba nada pero como se ha dicho le gustaba la estocada a los 12 años el rey príncipe futuro futuro rey felipe segundo palabraría un matrimonio ana mendoza de la cerda con ruiz gómez da silva de 24 años mayor que ella ese señor era uno de los mejores amigos de felipe segundo un tío super majo de la vida y un gran hombre un gran hombre lo que pasa es que tenía 24 años más a haber querido buscarle un buen novio a esta chica porque tenía mucho patrimonio mucho dinero y había que conseguir un hombre que se hiciera cargo de la hacienda de las de los patrimonios del dinero de las de los mecenazgos de todo entonces pues había que buscarle a alguien que la apañara el tema administrativo chica contrata a un asesor y a tomar por culo que lástima que en esa época no se pueda el matrimonio se celebra mucho más tarde esa palabra matrimonio cuando ya tiene 12 añitos solamente pero claro tengamos en cuenta que pues en esa época se vivía súper rápido hablamos del siglo 16 habla se vivía rápido y se moría pronto porque claro se casaba uno con 12 13 14 15 años se moría con 40 50 años así que chica cásate rápido ten un montón de bebés se te mueren 5 o 6 tienes el resto y ya te mueres con 40 a 50 años ya considerada una señora mayor o un señor mayor porque también los hombres morían sobre esas edades así que pues en esa época se vivía con genetismo y frenesí el siglo 16 era un siglo de prisas en fin se me baja el top bueno la cuestión es que se casa más tarde de lo normal porque da silva era también pues embajador en ciertos asuntos del rey entre ellos estuvo por ejemplo en inglaterra cuando el rey se fue a casar con maría tudor maría tudor la reina que bueno pues luego se moriría porque tenía cáncer de ovarios era la bloody mary la llamada bloody mary una mujer también impresionante que un día hablaremos de ella pues estuvo casado con ella era una mujer pues no muy agraciada felipe se quejaba mucho de que era fea él tampoco era un bellezor guau pero bueno la cuestión es que se le exige a la mujer ser bella y al hombre se le exige sólo estar vivo no entiendo yo sí con eso lo tienes todo veis bueno la cuestión es que estuvo de embajador y en varias pues misiones que le enviaría felipe y no se pudo casar hasta mucho más tarde el matrimonio se celebró en el 1557 a la edad de 17 años se casan en zaragoza su padre da a su hija el matrimonio y le da la dote happy flower forever que empieza el matrimonio